Gente, en este vídeo vamos a hablar del jugador que podría ser presentado la semana que viene en Can Barça y no es el Kun Agüero, vamos a hablar del plan de la porta para fichar a Pep Guardiola de los tres canteranos que va a renovar el Barça estos días y del futuro de Filipe Coutinho ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar cuatro noticias del FC Barcelona Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones Vamos sin más dilación con la primera noticia Vamos a hablar del plan que tiene la porta para fichar a Pep Guardiola La porta no tiene nada claro en qué entrenador confiar en su segundo proyecto en el Barça El técnico que elija el presidente va a ser quien le ponga cuerpo y cara al equipo barcelonista por lo que el presidente se está dando tiempo para tomar la decisión más adecuada Ronald Koeman no le termina de convencer pero sus posibles sustitutos tampoco algo que está complicando mucho la elección Sin embargo parece que hay un entrenador que sí tiene la plena confianza del máximo mandatario Blaurana que no dudaría en darle las llaves del club mañana mismo Se trata de Pep Guardiola que es el único que de verdad enamora a Jan El catalán eso sí parece ser un sueño imposible para el Barça ya que ha renovado esta temporada con el Manchester City hasta el año 2023 No obstante la esperanza es lo último que se pierde y en mundo deportivo han dejado claro que la porta va a apostar todo lo que tenga por el desampedor A pesar de que sabe que es casi imposible el presidente intentará convencer al míster una vez termine la temporada El mandatario culé espera que el City conquiste la Champions League ya que en ese caso podría tener alguna opción más de convencer al técnico que se iría con el trabajo hecho La Liga de Campeones es el gran debe de Guardiola con los del Manchester City desde que llegó y ahora está en disposición de ganarla por fin El presidente del Barça cree que en ese caso puede que se replantee su futuro y se sienta motivado por iniciar un nuevo proyecto en el Camp Nou Sin embargo la realidad es que el preparador se le ve muy comprometido con el City con quien renovó hace unos meses y donde se siente muy feliz en lo personal y en lo deportivo Pero si Pep rechaza el ofrecimiento del Barça este verano la porta tiene claro que esperará un año más e irá a por él en 2022 Esa sería la idea del mandatario barcelonista que no quiere que nadie más lleve las riendas de este proyecto En este caso lo más probable es que se confiara en Ronald Koeman esta campaña para apostar todo a Guardiola el curso que viene Una apuesta arriesgada pero en la que Jean confía mucho El presidente Blaurana cree que tiene herramientas para convencer al de San Pedro el curso que viene incluso este verano y por eso no va a rendirse Sabe que a pesar de estar bien en Manchester el entrenador es del Barça desde niño y que ama a Cataluña por lo que buscará convencerle a partir del factor emocional En lo deportivo lo tendrá más complicado ya que el City le ofrece una mejor plantilla más dinero y más medios pero la porta nunca perderá la esperanza con Guardiola Por tanto así está la situación con un Guardiola que realmente desde el canal vemos difícil que por lo menos este año por mucho que la portensista pueda llegar al Barcelona Vamos ahora chicos con la presentación de Eric García que podría hacerse esta próxima semana Eric García no va a renovar con el City y quedará libre cuando finalice la temporada El central lleva muchos meses con la idea de regresar al Barça que fue su casa hasta los 16 años y que es el equipo de su corazón Por ello ha rechazado todas las propuestas de renovación que le han llegado desde el Etihad y también las de otros equipos interesados en hacerse con sus servicios Si no pasa nada extraño la próxima semana Eric será anunciado oficialmente y también podría ser presentado como nuevo jugador del Barça El zaguero tal y como indica Mundo Deportivo Viajará a Barcelona para pasar unos días de vacaciones después de la final de la Champions League que es el sábado El defensa se quedará en Martorell, la ciudad donde nació por lo que el club podría aprovechar para presentarle de forma oficial Hay que destacar que el joven futbolista está convocado para jugar la Eurocopa de este verano con España por lo que si no le presenta la semana que viene habrá que esperar a que termine el torneo Por esta razón se espera que los culés le hagan firmar su nuevo contrato en el Camp Nou a lo largo de la semana que viene Habrá que estar atentos a esto ya que podría ser cuestión de días que suceda Cabe recordar que en principio su fichaje por el Barça estaba cantado desde el verano pasado cuando los azulgranas estuvieron cerca de llevárselo Sin embargo no hubo acuerdo con el City y la operación se pospuso En invierno hubo una nueva intentona pero no hubo consenso entre Víctor Font, Joan Laporta y Víctor Freysa los tres candidatos a las elecciones por lo que el club no pudo cerrar la llegada para esta campaña Sin embargo el agente del futbolista se negoció un preacuerdo con el club para su llegada en verano Las cifras de su salario y las temporadas estaban pactadas y solo quedaba cerrar la comisión de su representante y la prima del defensor por llegar con la carta de libertad Se esperaba que el nuevo presidente, en este caso Laporta, hiciera bueno ese trato pero la situación económica del club era peor de la que Joan esperaba y por eso cambió las condiciones de la propuesta Por suerte el aún zaguero del City ha terminado aceptando esta oferta a pesar de la rebaja y está a punto de convertirse en nuevo jugador del Barça Parece que el acuerdo sería ya total y se anunciaría tras la final de la Champions que disputan los propios Citizens contra el Chelsea El Barça y el propio Eric creen conveniente esperar entonces por respeto al club de Pep Guardiola con el que tienen buenas relaciones Por tanto, este es el plan con Eric García Por tanto, vamos a ver si se presenta tanto el canterano del Barça como también el Kun Agüero Lo informemos en un vídeo anterior Vamos ahora a hablar de Fili Coutinho y su posible salida del Barcelona El calvario del brasileño continúa Todo se torció para él cuando decidió irse del Barça y dejar un Liverpool en el que era el líder indiscutible y uno de los mejores jugadores de Europa No terminó de funcionar en el Camp Nou y al menos pudo sumar a su palmarés la Champions League de la temporada 19-20 con el Bayern de Múnich Había grandes expectativas depositadas en el brasileño tras el regreso de su cesión pero se truncaron tan pronto como el crack empezó a lesionarse de manera recurrente Hay que recordar que Coutinho arrancó como titular para Koeman e incluso jugó en el once inicial del Clásico del Camp Nou ante el Real Madrid, un choque en el que ya vivió su primera lesión importante A finales de diciembre ante el Eibar tuvo la última No volvió a jugar más un futbolista a quien Sky Sports ve de vuelta en Inglaterra la próxima temporada Según el medio Arsenal y Everton son los más interesados en hacerse con el futbolista que se recuperará por completo en julio y se perderá la Copa América Los Toffis podrían llegar a pagar 40 millones de euros por el antiguo ídolo de sus rivales mientras que el Arsenal preferiría una cesión Teniendo en cuenta que el Barça debe cerrar varias salidas la de Coutinho se antoja una de las más importantes y urgentes por el dinero que puede dejar en las arcas del club Por tanto, así está la situación de un Filipe Coutinho que podría estar de vuelta a la Premier League Vamos a hablar ahora de los tres canteranos que renovará el Barcelona próximamente Antes del próximo 1 de junio el Barça ejercerá la cláusula que le permite renovar de forma unilateral a tres futbolistas forjados en la masía el lateral zurdo Juan Miranda y los centrocampistas Jandro Orellana y Oriol Busquets En los tres casos su contrato será prorrogado por dos temporadas La ampliación del primero es sin duda la más relevante El carrilero de 21 años ha actuado este curso como cedido en el Real Betis conjunto que ya le había garantizado un contrato en caso de no estirar su vínculo con el FC Barcelona Si se cumplen las previsiones el futbolista solo podrá permanecer en Heliópolis mediante un nuevo préstamo un Juan Miranda que si esta temporada por fin después de su experiencia en Alemania ha tenido minutos de la mano de Manuel Pellegrini en el Real Betis y que podría volver al Barcelona o ser cedido de nuevo por ejemplo en el Real Betis de todas maneras el Barcelona vuelve a apostar por la cantera con Laporta como presidente nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!